¿Qué es la función de depositaria y custodia de los valores del Depositario? ¿Qué es la función de las instituciones? Depositaria que cada vez es más compleja, muchas veces ya no será propiamente un depósito o un registro, sino que tendrá un carácter bastante más complicado. Y luego la otra función, importantísima, que es la función un poco de vigilancia, en el sentido de velar el interés de los inversores de que los fondos de inversión cumplan con todos los límites, con todas las coeficientes y todas las obligaciones que tienen. En ese sentido, su labor de protección del partícipe es importantísima, también desde la perspectiva de vigilancia, y de hecho son colaboradores de los diferentes reguladores, y en España la CNMV. ¿Qué es la función de los Depositarios? Y además se incorporan, junto a las obligaciones legales y deberes que tenían ya los depositarios por la normativa española, toda una serie de obligaciones que vienen directamente de la normativa europea. Esto supuso un esfuerzo de adaptación, pero al final ha salido bien, y lo cierto es que para mejorar la protección de los partícipes españoles, que en este sentido creo que los tengo más protegidos que ninguno, cumplir este doble tipo de normativa ha sido positivo. Hoy estamos muy centrados sobre todo en el tema de que las funciones del depositario en relación con los fondos alternativos, mucho en relación con los fondos de capital riesgo. El private equity está teniendo una importancia tremenda, la normativa española europea contempla su intervención también en relación con los fondos de capital riesgo, y las funciones del depositario ahí siguen siendo muy importantes, aunque indudablemente tienen que afinarse y modificarse un poco. Pues no es lo mismo registrar o vigilar acciones cotizadas o coeficientes relativos a acciones cotizadas, que vigilar, registrar participaciones en empresas industriales, por poner un ejemplo. Y luego también estamos dando hoy mucha importancia a las entidades de previsión de social voluntaria del País Vasco, para explicar bien el papel, y lo están entendiendo, el papel de los depositarios que pueden cumplir respecto a las mismas. Eso en cuanto a las principales preocupaciones que tenemos o actividades hoy. De forma inmediata, cuatro cosas. La primera va a ser muy importante, si alguna vez se consigue, y la verdad que debería conseguirse pronto, la regulación del préstamo de valores de ICES. Ha habido varios intentos, y lo cierto es que es algo muy criticable que España sea el único país de Europa que los fondos de inversión no pueden movilizar su cartera vía préstamo de valores. Para los depositarios, igual que para las gestoras, es una preocupación fundamental que esta anomalía se desaparezca. Segundo, también tenemos mucho interés en el desarrollo de una ley que está ahora en el Parlamento de fomento de la implicación nacional. Se obliga a que las gestoras tengan una relación mucho más activa con las sociedades en las cuales están invertidas los fondos, sobre todo acciones cotizadas, y la labor del depositario puede ser muy importante, tanto para la vigilancia de que se cumple con esto, como también para facilitar esta labor cuando proceda de las gestoras. La tercera cosa, va a haber una nueva normativa sobre cédulas hipotecarias y no hipotecarias. Se introduce una figura que hasta ahora no existía, que es la figura del Cover Pool Monitor, y entre las entidades que mejor podrían realizar esta labor de supervisión de los pools que sirven de apoyo a las cédulas de soporte, estarían claramente los depositarios. Y por último, decir que hay una consulta ahora abierta sobre la reforma directiva de gestoras de fondos alternativos, y ahí solamente señalar que estamos en general de acuerdo, pero la postura nuestra, que en parte coincide con la de ESMA, creemos que tiene razón que todavía no haya un pasaporte para la figura del depositario, dada que la función de vigilancia implica estar muy próximo a los fondos de inversión. Gracias.